10 noticias Todos tienen la mirada fija en el mismo punto De noche Y de día La vista puesta en unas llamas que parecen imposibles de apagar Un rayo como este Encendió la chispa y el viento, el calor y el terreno están haciendo el resto Que a pesar de los esfuerzos, las llamas estén ganando esta batalla Este es un incendio muy complicado Los más de mil efectivos desplegados en la zona no dan abasto Estamos en una región montañosa con un montón de pequeños pueblos dispersos por toda la montaña Esto complica nuestro trabajo porque tenemos que distribuir los recursos Se mire donde se mire, aparecen las llamas Aunque la ayuda no cesa de llegar por tierra y aire Pero para muchos esto no es suficiente Para quienes intentan mantener lo suyo fuera de peligro O para quienes ya solo les queda resignarse Ante una tragedia que no parece tener fin No está previsto ni un descenso de la temperatura Ni la aparición de la lluvia